¡Felizca! Si solo de lo nuevo, y verá Versilo que está mejor Versilo que lo nuevo, y verá Salvo, si, si, no Conversa y vida, vivirá ¡Pepsi, Pepsi, Pepsi! ¡Pepsi, Pepsi, Pepsi! ¡Pepsi, Pepsi, Pepsi! ¡Pepsi, Pepsi, Pepsi! Una nueva vida, una nueva sensación Todo tiene más sabor Versilo que lo nuevo, y verá Versilo que está mejor Versilo que lo nuevo, y verá Salvo, si, si, no Conversa y vida ¡Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi! ¡Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi! ¡Pepsi, Pepsi! ¡Vivela!